Agradezco de corazón la presencia de cada uno de ustedes en esta opción de actividad. Esta es la exposición número 23 que nosotros estamos realizando y agradecemos en el alma, como decía, su presencia de cada uno de ustedes, a los artistas que somos más solidarios siempre, porque saben cuál es la problemática del arte hoy día. Una sociedad que estamos viviendo donde no nos apoyamos unos y otros, sino que vivimos cada uno en un individualismo extremo. Pero gracias a Dios las actividades no se miden por la cantidad de personas que visitan un evento. A veces hay actividades que son con una presencia muy grande de personas, pero eso no es lo que determina el éxito de un evento. Lo que determina el éxito es el tipo de persona que asiste y la calidad de las obras y del evento que sí se está haciendo. Entonces, de nuevo le expreso mi agradecimiento a cada uno de mis colegas y de la amistad, de los compadres, los amigos, las jóvenes que están conociendo por primera vez mi trabajo. Y quiero dejarles como una persona, como un artista que tengo el privilegio de conocer y que tiene una carrera, un estilo muy interesante en cuanto al trabajo que realiza. En esta ciudad está dedicada al profesorado, a la educación, dando clases. Y no le voy a abundar mucho sobre ella. Ella se llama Rafael Aluno y es un orgullo para mí poder compartir el oficio del arte, la pintura, con ella. Gracias, don Alberto. Realmente el placer es mío porque recién llegado a esta ciudad, tuve el placer de conocerlo. Y le digo que eres uno de los artistas que tiene el arte dentro de él. O sea, a pesar de todo lo que conlleva estar en esta ciudad, tener que trabajar en otras cosas, sigue vivo esa ansia de hacer arte. Y yo pienso que tú no seas artista y te mueres artista. Y es un ejemplo de don Pecio. Sigue trabajando, sigue luchando. Y es una buena representación de lo que son los dominicanos en esta ciudad. Gente que no abandona ni gente que está luchando para adelante con lo que les gusta y con lo que saben hacer. Más nada. Gracias.